Soy de San Justo, soy Eterriano y soy cantor Da igual el mensaje de mi provincia a Calda Mejor El sabuelo, monstruo y santo del fervor De las chamarras y del cantón de con gran amor Una de Urquiza que forma un pueblo bien federal Junto con Pancho, con la delfina y José Artigas, autooriental Junto con Pancho, con la delfina y José Artigas, autooriental Entre el palacio que fue de Urquiza y Concepción Estás al punto donde ha nacido este cantor Por si algún día va de visita a mi región Se va a dar cuenta que está dispado por la atención Todos los verdes a mi provincia le dan color Por eso siempre seré de invierno Ser argentino y ser cantor Por eso siempre seré de invierno Ser argentino y ser cantor Es al punto y ser cantor Es al punto y ser cantor Es al punto y ser cantor Dicen que el tiempo es la justicia Se está perdiendo por la avaricia Dicen que el tiempo es la justicia A fuerza de hambre lo están tratando Mi longa dura porque estoy harto de mi seadora Que no le encuentren la puntelito De que haya poco que tiene mucho y muchos pocos Que me ha reído Dicen que tengo claras ideas Porque no hubo mi conveniencia Dicen que vivo equivocado Porque no quiero ni mi pisado Mi longa dura porque estoy harto de mi seadora Que no le encuentren la puntelito De que haya poco que tiene mucho y muchos pocos Que va a venir Que no se sintetecen que no tendrés Música 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 Yo sé que el tiempo viene llegando de la justicia para los días bajos que aunque nos cobran los cobalones de la alegría que el sol se asome y lo que dura porque estoy alto de viciadora que no le encuentren la monta el hilo de que haya poco que tiene mucho y mucho que va rellido por la moral que va rellido por la moral que va rellido por la moral